Los tambos que tomaron la decisión de deshacerse, sí vendieron. Incluso te preguntaban, te decían, vendo el tambo, ¿cuánto vale la vaca el tambo? Vale 500, 600 mil pesos, hay que darle cuatro meses en pesos. Y si la vendo para carne, ¿cuánto saco? 400, si está gordo, saca 500. Ni convenía venderla para tambo. O sea que el tambo que era de regular calidad iba directamente al frigorífico. Por una cuestión económica, no valía la pena venderla para seguir, no valía la pena darle la oportunidad. Después los otros tambos de alta producción, de más calidad, siempre hubo compradores. Hay gente que redobla la apuesta, que sigue apostando y sigue creciendo. Lo que yo veo es que se está haciendo una concentración cada vez de tambos más grandes. Justamente vieron mucho desarme de tambo en los últimos años, no digo solo 2023, ¿no? Sino en los últimos años en la zona. Sí, sí, sí hubo. Acá en mi zona particularmente se desarma entre 5 y 6 tambos por año. Y después hay otros tambos que crecen, pero acá la zona está migrando a la agricultura y bueno, los tambos quedan en la zona más, o se hacen los megatambos o se van en las zonas más marginales. ¡Gracias! ¡Gracias!